Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo un momenu llamado Delta En su versión 0.4 Aunque he estado como 3 o 4 días Probando la versión 0.3 Y justamente hace 2 días Sacaron la versión 0.4 En el que pues arreglar algunas cosas del menú que baneaban Y algunas cosas que no funcionaban bien Y bueno, es la versión que estáis viendo en este vídeo Y funciona bastante bien A mi no me han baneado, ya digo Llevo bastantes días probando el menú, en online y demás Y no me han baneado Y este menú tiene 2 versiones La versión de pago y la versión gratis En este vídeo vais a ver la versión gratis Y la versión que os voy a dejar en la descripción es la gratis, vale Porque no tengo la versión premium No sé ni cuánto cuesta ni nada Pero bueno, la finalidad de este vídeo es que tengáis un momenu gratis Por si alguien lo quiere probar, vale Y bueno, se abre con R1, cruceta derecha En el caso de que juguéis con mando Y si juguáis con teclado Se abre con el asterisco Y para instalarlo es muy sencillo, vale En la descripción os dejaré el link donde dejo todos los momenus de PC Y simplemente lo tenéis que descargar y arrastrar los dos archivos de la descarga A la carpeta donde tenéis descargado el GTA V Online Donde lo tenéis instalado Y bueno, cuando vayan saliendo nuevas versiones Lo que haré será ir actualizándolo en la página, vale Pues que en las próximas versiones Espero que arreglen todos los errores que tiene este menú que ahora os voy a explicar, vale Bueno, como veis, antes de empezar a enseñaros este menú Quería deciros que como veis ahí encima en Nima va a poner Welcome, vale Eso es una notificación que ha puesto el desarrollador de menús Y quería deciros que la anterior versión Como sabéis, hubo una oleada de baneos increíbles Y la culpa de todos esos baneos Fue porque los mods ponían notificaciones personalizadas Al estilo de la de Welcome que sale ahí Y entonces Rockstar lo que hizo fue meter un parche Para detectar todas esas notificaciones ¿Qué pasaba? Que tú abrías un menú Y pues al abrir el menú te salen notificaciones Entonces, si Rockstar parcheaba esas notificaciones Al abrir los menús te baneaban, vale Y era simplemente por las notificaciones No era por el menú en sí, por ninguna opción ni nada Era por las notificaciones Así que, qué cabrones Espero que no lo vuelvan a hacer Porque si no, pues todos los menús se volverán otra vez detectables Y lo tendrán que volver a parchear los desarrolladores Y ya os voy a explicar Todo lo que trae el menú, vale Y bueno, aquí esto Hay opciones que no puedes usarlas Porque son de la versión Premium y están bloqueadas Por ejemplo, esto, vale Que no sé muy bien lo que hace Que yo creo que es para bloquear El envío de información A los servidores de Rockstar Algún tipo de información, vale Bueno, pues de esta manera lo puedes bloquear Como no tengo la versión Premium Pues no lo puedo ver Pero supongo que será algo del estilo, vale Al estilo del vídeo que subí De bloqueando información que se envía A servidores de Rockstar Pues de esta manera Pues también lo puedes hacer en el menú Pero bueno Yo os digo que no sé muy bien cómo funciona O si es eso exactamente, vale Luego también tienes aquí Para activar El tema de los gráficos en bajo Que lo que hace es que te pone Como una visión Al estilo Esta, vale Al estilo una visión de estas Y lo que hace es que Pues no tengas más FPS Aunque el juego se ve un poco peor, vale Esto sirve por si tenéis un ordenador Un poco malo Y os va un poco a tirones el GTA Lo activáis y os va a ir un poco mejor el juego, vale Bueno, luego también tenemos aquí Los típicos mods, vale El tema de pues tener good mode Correr rápido Super salto, vale Y luego pues aquí más cosillas, vale Que os lo enseñan un poquito Pues para que veáis que funciona, vale Por ejemplo aquí corremos super rápido Un salto de la leche Y si nos tiramos un misil Pues como veis Tenemos good mode En online, vale Otra de las cosas Que está bastante mal Es el tema de la policía, vale Estas tres opciones Congelan La única manera De quitarte los niveles de búsqueda Es darle todo el rato A borrar El nivel de búsqueda Es un coñazo, vale Pero bueno Es la única manera que hay, vale Supongo que las siguientes versiones Pues esto lo arreglarán Y habrá lo del Never Wanted Y supongo que esas cosillas, vale Que tiene cualquier menú Luego, ¿qué más? El tema de cambiarte de personaje Recomiendo que no le deis Porque congela, vale Luego, en el tema de online players Si os ponéis un objeto, vale En mi caso, yo me he probado En mi personaje a ponerle un objeto Y también te congela Así que nada Luego en el tema de GIF Pues supongo que es para dar dinero Pero solo es para A ver, son premium Luego también podemos dar armas a jugadores Podemos expulsarlos del vehículo Pegarnos a ellos Congelarlos Clonarlos Meterlos en una caja Y luego también Esto que lo he estado probando Y sí que funciona bastante bien Y está muy chulo Es que tú esto Se lo seleccionas a un jugador Le das Y le sale un coche ahí De la nada Y le mata, vale Yo en mi caso Como tengo un mod Pues no me mata Pero la verdad es que es bastante gracioso Luego también En Artplay Se explotará toda la lobby Que ya os digo que esto Pues no lo hagáis Porque jode las partidas Vale Y esto pues No mora nada Eh Así que bueno Ahí lo tenéis El tema de Explot Lobby Esto lo podéis probar Con vuestros amigos En su sesión privada Eh Luego el tema de las armas Vale Aquí nos podemos dar Todas las armas Como veis Te dan todas las armas Incluso las del campaña Luego podemos tener Munición infinita Que lo que hace es que te bloquea Simplemente la munición Y ya pues tienes munición infinita Eh Munición explosiva Luego tenemos aquí El tema de Fire ammo Vale Que lo que hace es que Bueno Tenemos munición aquí Que echa fuego El coche arde Y ya está Eh Luego que más El tema de los vehículos Vale Podemos spawnear vehículos Por ejemplo Por ejemplo del 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 1.41 Y tenemos aquí dos opciones Vale Para que cuando spawneemos un coche Eh Nos spawnee a nosotros dentro O bien Para que el coche salga Totalmente mejorado Vale Yo en mi caso Voy a spawnear Por ejemplo aquí Yo que sé Un Podemos spawnear un avión O podemos spawnear Un coche Vale Por ejemplo Este Y ya pues Tenemos nuestro coche Madre mía Casi explota ahí con las aspas Luego Que más El tema de los vehículos Podemos aquí pues Pintar Eh Que si el motor Este siempre encendido Modificarlos Vale Para mejorarlos al máximo Pero otra de las cosas Que he hecho mucho en falta Es el tema de reparar el coche No lo trae No sé por qué motivo No lo trae Luego tenemos aquí El salto del coche Que simplemente le damos al espacio Y ya pues el coche salta Vale Y luego el flip Y demás Vale Eh Luego que más El tema del teletransporte Vale Si queremos ir al Maze Bank O bien El tema del tiempo Para cambiar las horas O el clima Y demás Eso está bastante bien Luego el tema de las protecciones Trae tres Y las demás son todas premium Así que para jugar En una sesión pública Mucho no nos vale este menú Porque como sabéis Hay bastantes Eh Models con menús Y bueno pues Siempre te van a estar Por ejemplo Explotándote Y como no tienes la versión premium Pues no te puedes proteger Contra ese tipo de explosiones Vale Luego también tenemos el Misc Vale Y luego tenemos El modo recovery Que tenemos que darle a settings Y activarlo Y aquí en el recovery Nos podemos dar RPE Nos podemos dar dinero De manera así En plan directa Inyectarlo No con bolsa Sino simplemente Aquí ponemos la cantidad Y se nos deposita Vale Esto no sé si es Del todo seguro Vale En teoría es seguro Vale Pero Ahora cada uno Si se la quiere jugar Pues que se la juegue Vale Pero yo ahí No sé Tengo mis dudas Luego aquí En el tema del recovery Simplemente le damos aquí Y se nos cheta El jugador ahí Completamente Con todas las pinturas Desbloqueadas Y todo desbloqueado Que bueno Eso no está nada mal Pero ya os digo En el tema del recovery Tened mucho Mucho cuidado Vale Porque aquí os pueden Manear bastante fácil Y bueno Eso Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Tendréis la descarga En la descripción Ya os llevo Es un mon menú Que está bastante bien Y es que ahora mismo Mon menú gratis De lo mejor De lo mejor que hay Es este menú Y alguno más que hay Pero que también Lo tengo que probar Y os lo subiré En el caso de que me guste Vale Así de eso Estad muy atentos Al canal Y sobre todo A la página web Que también Pues irá Ahí publicando Todos los menús Así que eso Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y nos vemos En los siguientes Adiós